Música Música No te perdiste cuando te dije Y anuncias malas Y ya muy pronto no te vas Te burlaste con mi cariño Y de mis amores Y ahora te toca llorar Y por favor Que se siente sentir Con mi despedida Que le digo esta tuya Y de mis amores Que se siente sentir Con mi despedida Que le digo esta tuya Te vas vagando por un camino Lleno de espinas Que tu despido Te vas muriendo Entre la tristeza Iré plegando Por la suerte que te toco No te perdiste cuando te dije Y anuncias malas Y ya muy pronto no te vas Te burlaste con mi cariño Y de mis amores Y ahora te toca llorar Y por favor Claro que te toca llorar Y de mis amores Que la tristeza Que le digo esta tuya De mis amores Y ahora te va a volver Y ahora te va a volver Y ahora te vas Y así me pienso en ti Y ahora te voy a volver Con mi despedida Y ahora te voy a volver Música 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 Música